Y ayer el gobierno de la ciudad anunció una serie de medidas para tratar de combatir la ludopatía en niños y adolescentes vinculados especialmente con las apuestas online. Entre quienes estuvo ayer en la presentación es Matías Kornets, que de hecho la vicejefa de gobierno cuando lo presentó dijo es alguien que tiene experiencia en esto. De hecho vamos a dialogar con Matías, que es conferencista especializado en adicciones. Buen día, Matías. Hola, buenos días. Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Gracias. También esperemos que vos también lo estés. Cuando ayer la vicejefa decía, bueno, vos que tenés experiencia, ¿se refería a que fuiste víctima de la ludopatía? En realidad es, no, soy técnico en adicciones y me dedico a la prevención de los consumos problemáticos, en este caso de conductas compulsivas. ¿Y vos pasaste por esa situación o te especializaste porque el tema te interesaba? No, en realidad mi experiencia de consumo pasó por sustancias y logré supervivir a los consumos problemáticos de sustancias y a raíz de todo eso es que entendí que tenía que hacer algo por la situación de la niñez y la adolescencia en riesgo, tanto como lo había estado yo. Así que a partir de mi experiencia personal y la formación universitaria es que fundé una organización que se llama Prevenir Esa Más. ¿Y cuál es la relación que vos encontraste precisamente entre el consumo problemático de sustancias y el consumo problemático de, por ejemplo, esto, sitios de apuestas? Bueno, lo real es que todos los consumos responden básicamente a los mismos patrones, más allá de que la alteración del sistema nervioso no va a ser la misma frente a las sustancias que a las conductas compulsivas, como lo pueden ser las tecnoadicciones, la ludopatía, en este caso las apuestas online, los casinos virtuales, pero la estimulación frente a los consumos es básicamente la misma. Entonces es ahí donde nosotros vemos que todos los consumos tienen la capacidad potencial de transformarse en un problema y más cuando se presentan en tan temprana edad, ¿no? Ni hablar las sustancias, pero también todo lo que tiene que ver con conductas compulsivas. Matías, ¿en qué momento muchos casos se empiezan a conocer o los padres lo detectan cuando probablemente ven la tarjeta de crédito y ven esos gastos? Pero antes de llegar a eso, ¿cómo se identifica cuando el consumo es problemático y no es mínimamente razonable o nunca, nunca, nunca es un consumo apropiado para un menor de edad? Bueno, si vamos a hablar de apuestas online, es como decir alcohol, cierrillo, marihuana. Menores de edad no deberían consumirlo bajo ningún punto de vista, ni con la aprobación o la desaprobación de los padres. O sea, que ahí es donde está el foco de atención, ¿no? En la ilegalidad y en lo que tiene que ver con el consumo de menores de edad. Entonces, de ahí, partiendo de esa base, después, bueno, lo que necesitamos también identificar como adultos es el tiempo que pasan en las pantallas y monitorear, supervisar ese uso, porque no sabemos hoy en día en la web dónde se encuentran. Ni siquiera si están en YouTube, sabemos, podemos controlar qué es lo que están viendo. Entonces, si no hay una cercanía, no hay una comunicación fluida, no hay confianza entre los padres, entonces, claramente, bueno, sabemos que los niños y los adolescentes no pueden tomar las decisiones por sí mismos en relación a estas conductas. Matías, me imagino que a través de la Fundación tendrás contacto con padres de chicos que atraviesan esta situación. ¿Son conscientes de lo que hacen los chicos? Digo, al margen de que no son siempre capaces de chequear lo que están haciendo. Digo, ¿advierten la peligrosidad, el riesgo que corren sus hijos cuando apuestan o terminan de darse cuenta de eso cuando ya la situación se volvió muy complicada? Y lamentablemente, al momento, los casos que se van registrando son justamente los que nos dejan ver de que hasta que no pasa algo, los padres no toman dimensión. Quizás porque es algo novedoso, realmente desconocido. Muchos de los papás no saben ni lo que son las apuestas online, menos los casinos virtuales. Creo que ahí es donde necesitamos trabajar mucho más la concientización, la información, la capacitación y poder sensibilizar a partir de estos casos que ya existen y que no son pocos para poder abrir los ojos de los adultos y entender que hoy la realidad virtual nos exige ir más rápido de lo que digamos, involucrarnos, empezar a chequear qué es lo que está pasando porque así como las apuestas online, los casinos virtuales, hay un montón de problemáticas que derivan del Internet que son muy complejas y que necesitan de adultos que puedan estar ahí monitoreando, supervisando, acompañando. Matías, ¿cómo se sale de esto? Supongo que también otra vez en la Fundación habrás visto casos. ¿Cómo hace una familia para superar una situación de estas? Bueno, los tratamientos por consumos problemáticos sin mediar sustancia existen. O sea, todo lo que es ludopatía, tecnoadicción, ya tienen tratamientos. Hoy en día el gobierno de la ciudad en el Hospital Álvarez cuenta con un servicio de atención a consumos problemáticos sin mediar sustancias y puntualmente, bajo las medidas que se tomaron ayer o por lo menos que se comunicaron, ya hay un departamento específico de ludopatía infantil al que, bueno, podemos recurrir los ciudadanos. Y después todo lo que respecta a los centros de salud y atención, los ESAC, es un punto, digamos, de consulta en caso de que se presente un caso, más allá de que de ahí nos deriven algún otro servicio. Pero necesitamos, básicamente, ante una identificación de consumo problemático, acercarnos a consultar con un profesional, porque ya hay tratamientos, requiere, obviamente, de la ayuda profesional, pero también de la familia y de las instituciones que van acompañando ese proceso de recuperación, como las escuelas, los clubes y cualquier tipo de institución. Matías, antes de despedirte, una pregunta técnica, porque ayer nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa si un chico termina generando una identidad falsa, se hace pasar por un adulto, le roba los datos de la cuenta, de la tarjeta al padre, le genera consumos exorbitantes, que después le generan problemas económicos a la familia? La legislación que se está pensando, ¿busca revertir esa situación? Por ejemplo, que si es algo que apostó un menor, pueda revertirse de modo tal que no le genere esa complicación a la familia. ¿Hay algún antecedente en el mundo que funcione de este modo? Sí, al momento, esa es la única apelación que tiene un adulto en relación a una transacción desconocida, por más que sea efectuada por un menor de edad, de la familia. Porque claramente necesitamos otros tipos de controles que hoy no existen, como el control biométrico para el acceso puntualmente a lo que son casinos virtuales o plataformas de apuestas online. Entonces, a partir de estas medidas que se tomaron, se van a empezar a exigir los controles establecidos para quienes ya tienen los permisos y las licencias, pero también se va a empezar a controlar todo lo que respecta al mercado negro, o sea, las apuestas online ilegales, las que no están registradas. Entonces, hoy en día una, digamos, transacción de un menor de edad puede ser apelada y desconocida, e inclusive también se puede dejar como registro de denuncia el hecho de haber logrado la efectuación de esa transacción para que quede registro, ¿no? De que hubo un menor de edad que pudo hacerlo y que el sistema no lo detuvo. Claro, básicamente ahí está el punto, ¿no? En que pudo hacerlo. Cuando no debería. Cuando nadie debería permitirlo. Muchísimas gracias, Matías, por esta comunicación con nosotros. Un placer, gracias a ustedes. Yohan, saber goles.